del día para su discusión y aprobación. Muy buen día, concejal Alex Alfredo Rincón, primer vicepresidente, demás concejales y asistentes. Damos apertura al acta número 162, hoy, primero de noviembre del 2019, llamado a lista. Albornoz, Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Oscar Armando, ausente. Beltrán Ormiguel Giovanni, ausente. Bobadilla Piedradita Fabián, presente. Castellanos Romero Darwin, presente. Coque Chávez Walter, presente. Cuellar Pulido Doctor Alfonso, presente. González Osa John Freddy, ausente. Hernández Parrado Jorge, ausente. León Estela Carolina, presente. Montaña Santos Jenny Marleti, presente. Murcia Rojas Daniel Isaías, presente. Pérez Casiano José Antonio, presente. Poveda Garzón José Humberto, presente. Rey Rey Mario Germán, ausente. Rincón Hernández Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino Carlos Julio, presente. Vargas Peña Luis Fernando, presente. Confirmo a quórum para continuar con la sesión. Confirme a quórum. Leído el orden del día, se abre la discusión. Anuncia que se va a cerrar, se cierra la discusión. Ah, perdón. Sí, lo aceleró en el día, señora secretaria. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de discusión y aprobación del acta 159 del 2019. Cuarto, continuación del segundo debate del proyecto de acuerdo 15, por medio del cual se establece la política pública de empleo, trabajo decente y emprendimiento en el municipio de Villavicencio. Quinto, sustentación de informes de gestión. Vigencia del 2019 por parte del doctor Jaime Jiménez Garavito, de la empresa de acueducto y alcantarillado, de la empresa del terminal de transporte, doctor Alcides Andrés Socarraz y de Corcumbia, el doctor Jaime Andrés Morales Castro. Sexto, lectura de documentos y comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día. Sí, de gestión sí. ¿Está aprobado? De gestión sí. Con respecto al orden del día, tiene el uso de la palabra el concejal Carlos Julio Serrato. Sí, gracias, presidente. Un saludo para usted y los honorables concejales. Presidente, es para sacar del orden del día el punto 4, que es el estudio del proyecto para votarlo en segundo debate que no está la certificación entonces para que se saque del orden del día. Hay una proposición del concejal Carlos Julio Serrato en el sentido de excluir el orden del día el punto de trámite del proyecto de acuerdo, ¿sero qué? Del punto 4 del orden del día hasta tanto no se aporte la certificación solicitada ya en plenaria. Entonces, ¿se pone en consideración el orden del día con la proposición presentada por el concejal Carlos Julio Serrato? ¿Aprueban los honorables concejales el orden del día? Ha sido aprobado el orden del día con la modificación propuesta por el concejal Carlos Julio Serrato. Pasamos al siguiente punto, sustentación de informes de gestión de la vigencia 2019. Se encuentra en el recinto el doctor Jaime Andrés Morales Castro, director de Corcumbi. Hacemos un llamado al doctor Jaime Andrés Castro, asimismo señora secretaria a quien ante la ausencia del presidente, el segundo vicepresidente, hacemos un llamado a quien sigue en el orden de lista para que asuma la presidencia, teniendo en cuenta que debo desplazarme hacia el escrutinio. En la registraduría hacemos un llamado al concejal Ramiro Albornoz para que asuma la presidencia ante esta eventualidad y esta excusa que presento ante la plenaria. Asumo la presidencia, muy buenos días a todos los honorables concejales, medios de comunicación, a las personas que nos acompañan en las gradas. Le damos el uso de la palabra al doctor Jaime Andrés para hacer su presentación. Tiene la palabra el doctor Andrés. Gracias, señor presidente. Mientras llega un poquito lo de la imagen, estábamos tercero en el turno. Sí quería con la venia de ustedes agradecerles, tal vez esta sea como la última oportunidad que tenga como director de Corcumbia de dirigirme a ustedes, y agradecerle a los concejales que durante este último año de ejercicio nos apoyaron en diferentes oportunidades, especialmente algunos, concejal Alex que nos colaboró, Jenny, concejal Cerrato. Y bueno, agradecerles en esa última oportunidad porque este consejo, créanme que pasará la historia en materia cultural de aportarle a este municipio y a nuestra entidad Corcumbia. Gracias. 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 Bueno. para ir avanzando mientras conectan la imagen decirles que en la meta 172 que tenía como finalidad establecer el plan especial de manejo y protección del patrimonio a la fecha se encuentra culminado la cuarta fase queda pendiente y creo que ya no alcanzamos en esta legislatura poder presentar el proyecto de acuerdo al municipio para su aprobación pero finalmente pues finalmente pues queda establecida las cuatro fases determinando el polígono de patrimonio del municipio. Gracias. 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 Bueno, en la meta 173 con un cumplimiento del 75% que son los eventos de inclusión para la diversidad étnica y poblacional, avanzamos en la celebración de las actividades que estaban con los resguardos indígenas, cubeos, ingas, huitotos, tatuyos, con promotores de lectura etnoculturales y las celebraciones de sus fiestas ancestrales como son el atún puncha o fiesta del perdón y queda pendiente el viaje de colores que se celebra en el mes de noviembre, a mediados de noviembre es el único que está pendiente para el cumplimiento del 100% de la meta 173. Frente a la meta 174 que son las campañas de protección de patrimonio cultural, está la meta cumplida al 100% en el cuatrenio y en el último año, con actividades que van relacionadas con el día de la celebración de la tradición y cultura llanera y así como el acompañamiento que hicimos también del día del Caño Gramalote con el apoyo del concejal Darwin, apoyando su iniciativa y atendimos con el cumplimiento de esa meta en un 100%, lo cual es una meta cumplida. La meta 175 que es la de beneficiar a los niños y niñas y jóvenes adultos en formación artística con cerca de 70.254 visitas con estrategias de fortalecimiento cultural, lectura, con diferentes promoción de lectura, los talleres que se han desarrollado y pues atendemos las visitas guiadas y todas las actividades que desarrollamos generando pues toda la participación, préstamos de libros, en cual en nuestras cifras se eleva, encontramos unos niveles de incremento en la prestación de los servicios bibliotecarios en las diferentes salas y las salas digital. La meta 176, pues recordar que cuando asumí la dirección de Corcumbi teníamos el gran reto de fortalecer la entidad como la entidad gestora la política pública en materia cultural y hoy creemos en todos los indicadores que hoy Corcumbi se consolida como esa entidad ofreciendo las diferentes actividades en materia artística, cultural en sus diferentes expresiones. Esta meta va en un cumplimiento del 83.5% con corte pues a septiembre, faltándonos todavía algunas actividades que seguimos desarrollando a través de los diferentes talleristas y la programación que hay dentro de la biblioteca. En la meta 177 de vincular en talleres de formación cultural, las escuelas de danza, pintura, teatro, música, niños y menores de 6 años, en los talleres de primera infancia, hemos llegado a cerca de 1.307 niños beneficiados en los diferentes centros de atención infantil, los CDIs, los lugares de bienestar familiar, con un cumplimiento de la meta del 87.1%, recordando que somos la única entidad que está apoyando y ayudando a este grupo poblacional y lo cual nos permite también fortalecer a futuro las actividades que desarrollamos desde Corcumbi. En materia de cultura ciudadana, la meta 178, lo cual establece pues desarrollar una campaña de cultura ciudadana, a la fecha tenemos tres campañas desarrolladas y tenemos pendiente todavía en lo que falta de la vigencia, desarrollar más, por lo cual es una meta cumplida al 100% y seguimos trabajando en este tipo de campañas dirigidas a estudiantes y a diferentes grupos poblacionales de la ciudad. La meta 179, que es relacionada con la difusión de los valores y expresiones culturales que promueven el respeto y la diversidad religiosa y cultural, hemos desarrollado actividades como el de nuevos valores del folclor llanero, las diferentes exposiciones en sala, con cerca de 14.000 personas beneficiarias con un cumplimiento a la meta del 73%. Recordar que en este momento está pendiente de inauguración la sala de exposición Guayupe, que está, y pues seguiremos actuando ahí para lo que será la finalización de año con el segundo concurso estudiantil de arte plástica y las diferentes exposiciones que haremos en el mes de noviembre y diciembre para seguir fortaleciendo esta meta y darle un cumplimiento al 100%. La meta 180, que tiene que ver con la construcción de infraestructura cultural, pues ustedes son testigos de lo que venimos haciendo al interior de la entidad, la remodelación y dotación de la sala Guayupe, venimos mejorando, ya está la cafetería, estamos en proceso de dotación y de finalizar en materia de contacto del comodato para su funcionamiento, pero también seguimos en construcción con el mejoramiento de parte de la cubierta, de la cual después de 20 años presenta algunas fisuras, algunas goteras, pero también seguimos interviniendo en la parte de afuera, recordándoles que desde hace más de 20 años siempre entramos a Corcum y por los parqueaderos. La idea es que tengamos la oportunidad de entrar por donde se debe entrar, por la puerta principal, automatizando toda la entrada y mejorando las vías de acceso para darle cumplimiento a las diferentes leyes en materia de infraestructura que tiene que ver con lo de mujeres de hogares seguros y sostenibles de la ONU y los temas también de discapacidad. En la meta 181 es dirigida hacia estímulos e incentivos artísticos y culturales con un cumplimiento hasta la fecha del 75%, teniendo pendiente el segundo concurso estudiantil de arte plástica, la segunda convocatoria, pero hicimos la convocatoria para el diseño de lo que sería el bibliobús, convocatorias para cinematografía, convocatorias también dirigidas a artistas plásticos y pues ahí tenemos también pendiente la inauguración del bibliobús que ya está en la ciudad de Villavicencio, solo estamos pendientes de ajustes y darle el recibo para disfrute de todos los villavicenses. Y por último la meta 182 que es los incentivos de vida y obra, pues seguimos con esa actividad se siguen beneficiando 24 artistas mayores con el incentivo que le da Corcumbi cada dos meses en el cual pues esperamos que pueda seguirse le dando continuidad, reconociendo pues la necesidad que tienen estos artistas de poder recibir este beneficio. Pues hasta aquí el cumplimiento de las metas, como les reiteraba, agradecerles a todos pues el apoyo que nos han dado desde el consejo a la entidad en la adición de estos últimos recursos los cuales nos ayudan a seguir consolidándonos como ciudad piloto en los BEPS para adulto mayor, para los gestores culturales en las diferentes expresiones que no cuentan con una pensión otorgándoles esa pensión vitalicia a través del Ministerio de Cultura y Colpensiones. Gracias señor presidente. A usted doctor Jaime Andrés, después de haber hecho la presentación de su informe de gestión le pregunto a los concejales si van a tener alguna intervención no habiendo ninguna intervención entonces damos por terminada la presentación en su informe de gestión del doctor Jaime Andrés como director de Corcumbi. Muchas gracias señor presidente. Señor, a usted. Doctora María Alejandra, seguimos con el orden del día. Estamos en el punto de la sustentación de los informes de gestión vigencia 2019 informar concejales que en este punto estaban las intervenciones del doctor Jaime Jiménez Garavito gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio quien encabezaba pues en este orden del día estaba el doctor Alcides Andrés Socarraz gerente de la terminal de transporte y el doctor Jaime Andrés Morales Castro director de Corcumbi quien acaba de intervenir se ha tenido comunicación con el doctor Jaime Jiménez Garavito de la empresa de acueducto y alcantarillado quien ha informado a esta secretaría que por motivos de un plantón que están realizando la comunidad en este momento le ha sido imposible trasladarse al consejo municipal de Villavicencio por lo tanto el doctor Jaime Jiménez ha solicitado reprogramación de su informe de gestión. No hemos tenido comunicación hasta el momento con el doctor Alcides Andrés Bueno Continuamos entonces con el orden del día doctora María Alejandra Una vez agotado este orden este punto del orden del día pasamos al siguiente punto lectura de documentos y comunicaciones no hay documentos y comunicaciones para anunciar en el día de hoy pasamos al siguiente punto proposiciones y asuntos varios no hay proposiciones queda agotado el orden del día agotado el orden del día señores concejales siendo las 8 y 15 de la mañana vamos por terminar la sesión programada para el día hoy primero de noviembre del 2019 y quedan invitados para mañana a las 7 y perdón a las 8 de la mañana para el día de mañana la sesión programada la sesión programada la sesión programada está realizando en la sesión programada Gracias. 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 Gracias.